El cajero que está en la presidencia se va a instalar otro, el cual también va a permitir que se hagan depósitos, que también sabemos del servicio que van a otorgar, ya que a veces sucede algo inesperado, el banco ya está cerrado y luego no hay cómo enviarle recursos a algún familiar, a alguna persona, o simplemente a veces hasta para hacer negocio. Y ya teniéndose un cajero de ese tipo, pues las 24 horas va uno a poder depositar. Aquí en nuestra ciudad nosotros hemos visto cómo ha crecido este banco. Ahorita se tuvo el anuncio precisamente que ya tienen autorizado cambiar su localización para ampliar, buscar un local de mayor capacidad. Y pues nosotros somos testigos, ¿verdad? de la gran afluencia de clientes que tienen, porque su servidor también es cliente de ahí. Y la verdad también la gran eficiencia que tienen y la atención en el servicio. ¿Esto, presidente, representa que la economía de Ciudad Acuña está fuerte, verdad? Definitivamente, ahorita lo mencionamos, que precisamente el crecimiento de los bancos, el que se tengan que poner más cajeros, es precisamente por la necesidad que hay ante el flujo de recursos que hay en la ciudad.